En este momento, la princesa Leonor, 17 años, acapara la atención del mundo. El próximo 31 de octubre es un día trascendental para la zarzuela, y es que la heredera a la corona no sólo alcanza la mayoría de edad, sino que también jura lealtad a la constitución. Una de las ceremonias más tradicionales a nivel institucional, es por ello por lo que los ojos del mundo estarán puestos en España. Lo sorprendente es que en las últimas horas Pilar Eire, 72 años, periodista especializada en Casa Real, planteó un debate que desde hace tiempo nos merecemos. Como todo acto institucional que responde a los protocolos del palacio, se siguen estrictas normas que hace de esta ceremonia una de las más solemnes, formales y elitistas. Es por ello por lo que la periodista plantea una mirada completamente diferente. Si bien se tiene en claro que este tipo de citas no pueden ser modificadas, pues llevan años manteniendo las mismas estructuras, la propuesta de Pilar no suena descabellada. La princesa Leonor se enfrenta a una gran tradición. Son muchas las cadenas de televisión y radio las que transmitirán en directo el minuto a minuto de lo que suceda en la ceremonia de la jura a la constitución de la princesa de Asturias. Es por ello por lo que Pilar Eire se atreve a plantear un detalle que hasta el momento nadie se había atrevido a modificar. A través de redes sociales, la especialista en Casa Real deja sobre la mesa un interrogante que seguramente genere mucha repercusión. Eire sostiene que, si bien hablamos de uno de los actos más importantes en lo que es la historia reciente de España, como comunicadores debemos tener en cuenta que el acto en sí tiene un tono viejuno y engolado. Nuestra obligación es encontrar la manera para que las nuevas generaciones encuentren interés en esta ceremonia que tiene como protagonista la heredera a la corona. Es por ello por lo que plantea analizar, y buscar nuevas alternativas a la hora de compartir este acto en las cadenas de televisión y radio. El objetivo es buscar que la monarquía toque el corazón de las nuevas generaciones. De esta manera, tendremos jóvenes que se sientan representados por la princesa Leonor en el futuro. Caso contrario se mantendrá esta distancia que al día la fecha zarzuela no sabe cómo resolver. La propuesta de Pilar Eire no es descabellada, más bien es una idea que plantea un desafío entre sus colegas, y se espera que muchas cadenas busquen alternativas para hacer de esta transmisión dinámica y actualizada. La princesa Leonor en su mejor momento Si bien no se conocen detalles de lo que será esta ceremonia, el foco está puesto sobre la princesa Leonor y el rey Felipe. Desde zarzuela decidieron que los protagonistas debían ser ellos, y como consecuencia de esto la reina Leticia, y la infanta Sofía son las únicas figuras de la familia real que acompañarán a la princesa de Asturias en esta ceremonia. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!